65 canes estaban en medio de la mazamorra, fueron rescatados por grupos de jóvenes voluntarios en el municipio de Tiquipaya, en Cochabamba. La organización que hemos hecho en ese momento es accidental, justamente en el tema de cómo ha pasado estas cosas aquí en Tiquipaya. La desgracia golpea por segunda vez a Tiquipaya. La afectación fue mayor según los damnificados. Canes vagabundos y domésticos fueron rescatados por jóvenes voluntarios. Algunas mascotas se encontraban atrapadas en sus hogares, mientras que otros en medio de la mazamorra sin escapatoria. Gracias a Dios los animalitos están todos sanos. No hemos contado con la ayuda veterinaria hasta el momento. No se han apersonado a nadie. Por favor, necesitamos veterinarios para poder evaluar a los animalitos y poder darles un mejor cuidado. Están en hogares temporales. Personas particulares se han ofrecido muy desprendidamente. Felizmente, 30 de los canes rescatados fueron trasladados al refugio Gamaliel. El resto fueron adoptados temporalmente por personas de buen corazón. En el punto cero instalado en Tiquipaya, reciben donativos para los animales afectados. ¡Gracias! ¡Gracias!